¿Qué es la protección del medio ambiente? Hoy todos estamos sintiendo los efectos negativos que tiene el cambio climático y ningún lugar está exento de riesgos. Este es un tema que constantemente se discute en escenarios de todos los niveles. Pero ahora lo importante y urgente es pasar a la acción. Esto implica entender que la protección del medio ambiente no es tarea solamente de los líderes mundiales ni de los gobiernos, sino que está en manos de todos los actores sociales. En el sector privado tenemos una responsabilidad muy grande porque las empresas son las que construyen el aparato productivo que, más allá de crear beneficios económicos, incorpora criterios ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus operaciones. ¿Estamos acelerando la inversión en proyectos que sean buenas oportunidades de negocio y que contribuyan a la transición hacia una economía baja en carbono? Primero, sabemos que el acompañamiento del sector financiero es fundamental para que esas iniciativas pasen del papel a la realidad. Por eso hemos diseñado distintos mecanismos de financiación orientados a proyectos sostenibles, líneas de crédito sostenible para acompañar proyectos en energías renovables. Uso de combustibles limpios, reconversión tecnológica, economía circular, reducción de residuos, entre muchos otros temas que contribuyan a una producción más limpia. No todos saben que, si las empresas tienen objetivos puntuales bajo criterios ASG en materia ambiental y social, pueden acceder a créditos atados a indicadores de sostenibilidad en los que les reconocemos el cumplimiento de esas metas con beneficios en la tasa de interés. Estamos listos para trabajar con el sector productivo y con todo tipo de organizaciones para que juntos podamos contribuir a la descarbonización de la economía y cumplir las metas climáticas que tenemos como país. Es una responsabilidad que todos tenemos en beneficio de las generaciones actuales y las que vienen. Bien, los invito a sumarse. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia.